hola a todos mis amigos excelísticos espero que todos estén teniendo un muy buen día hoy vamos a cubrir el tema de ordenar en excel pero antes recuerda suscribirte al curso fundamentos de finanzas empresariales en cursera vamos entonces pues a divertirnos todos con la lección de hoy en el capítulo anterior cubrimos la función suma y autosumo que son ejemplos de cálculos con excel pero en capítulos anteriores habíamos aprendido que también esta hoja de cálculo nos servía para analizar datos y es precisamente lo que vamos a hacer hoy con ordenar es decir vamos a ordenar datos para este ejemplo tenemos una tabla con una serie de alumnos es decir tenemos a Ana Álvarez Andrés Durán y así sucesivamente tenemos tres de sus tareas o las tareas totales del periodo para este ejemplo la tarea 1 la tarea 2 y la tarea 3 y el promedio de las mismas ahora vamos a ordenar de acuerdo a nuestros requerimientos entonces empecemos con el apellido si queremos ordenar alfabéticamente vamos a seleccionar una celda de la columna en la cual están los apellidos es decir mi columna de apellidos que es la columna de voy a hacer es seleccionar por ejemplo sánchez noten que sólo seleccione una celda vamos a cubrir tres maneras para ordenar entonces vamos con la manera número uno de una vez vamos a la pestaña inicio y vamos a la parte superior derecha donde dice ordenar y filtrar no vamos a cubrir la parte de filtrar porque este vídeo simplemente se trata de ordenar vamos a ordenar en este caso en particular en orden alfabético es decir de la a a la z entonces voy a seleccionar seleccionar donde estoy acá con el cursor ordenar de la a la z que es mi orden alfabético le doy un clic y nos damos cuenta que tenemos alvarado álvarez castro cuesta ya está en orden alfabético tal cual como lo queríamos y ya mostramos la primera manera de ordenar si se dieron cuenta si notaron las notas siguen siendo las mismas para cada estudiante es decir nos ordenó la tabla sin perder el orden que ya teníamos vamos a hacer otra manera vamos a cubrir la manera número dos y para comprobar que si lo estamos haciendo bien y que no perdemos el orden voy a resaltar acá arriba con un color por ejemplo rojo le puse rojo simplemente para que nos demos cuenta que se está cumpliendo ese orden sin alterar por ejemplo las notas de mario que deberían ser 554 y el promedio 467 vamos entonces a nuestra segunda manera de hacerlo vamos entonces ahora a datos en la pestaña datos vamos a encontrar también esta función es decir vamos a encontrar acá la opción para ordenar esta vez no lo vamos a hacer por apellido sino por la tarea número uno yo quiero ver quiénes fueron los mejores estudiantes en la tarea número uno de tal manera que voy a ordenar de mayor a menor quiere decir que en la columna m deberían salir los cinco primeros después los cuatro después los tres recuerden que acá las tareas están sobre 5 depende del país pero acá pues podría ser sobre 5 es decir 5 es la mayor nota y así sucesivamente va bajando hasta que tenemos los alumnos que no son tan aplicados y tienen notas más malitas cierto entonces listo vamos a ordenar de mayor a menor vamos a datos y acá vamos a darle clic a la zeta y a la a quiere decir de mayor a menor le damos clic y tan lo tenemos tenemos las notas 5 5 5 5 4 4 4 y 3 3 3 3 nadie perdió pues unos pasaron con 3 3 sería la mínima nota para pasar listo y el rojo se mantiene en la misma fila quiere decir que el orden quedó bien hecho vamos entonces ahora con nuestra tercera manera esta vez lo vamos a hacer con el promedio quiero ordenar mi promedio de mayor a menor entonces me voy a situar en cualquier celda de la columna promedio voy a dar botón contrario del mouse y voy a escoger la opción que dice ordenar como quiero ordenar de mayor a menor selecciono esta opción con el mouse de mayor a menor y lo tengo tengo a mario y a lady en la primera posición si los catalogo por el orden de las notas que obtuvieron los dos en promedio tienen 4 67 bueno a diferencia del otro vídeo que hicimos anteriormente esta vez las mujeres no tienen la supremacía es decir estamos empatados ya por lo menos hombres y mujeres porque tanto mario como lady tienen 4 67 de ahí para abajo en promedio carlos tienen 4 33 y así sucesivamente hasta rosa sánchez que tiene 2 67 es decir ya tenemos ordenado de acuerdo a nuestro criterio de promedio y con esto entonces pues ya cubrimos lo que es ordenar en excel para tener en cuenta siempre seleccionamos sólo una celda que pasa si seleccionamos más de una celda vamos a probar voy a seleccionar por ejemplo algunas celdas pero no solamente una como lo dije anteriormente y vamos a escoger cualquier método para ordenar por ejemplo este mediante la opción de la pestaña datos voy a ordenar de la a la z y si se dan cuenta sólo me ordena la selección quiere decir que estoy perdiendo mi orden porque mario díaz debería tener 5 5 y 4 y un promedio de 4 67 como pueden ver en las celdas rojas pero me está indicando que mario díaz tiene 5 4 3 y un promedio de 4 de tal forma que seleccionando una sola celda evitamos ese problema para tener en cuenta también voy a darle control z para devolverme y tener el orden que había dejado anteriormente es decir por promedios para tener en cuenta también tengo que tener ordenada mi tabla de tal manera que tenga los encabezados en la parte superior y los datos en la parte justo abajo de los nombres, apellidos, tarea 1, 2, 3 y así sucesivamente tengo que cerciorarme que el encabezado no lo voy a ordenar porque si por ejemplo ordenara la palabra nombre alfabéticamente pues me quedaría justo debajo de los que tengan la letra A, B, C, etc. ¿Cómo me cercioro que el encabezado no va a ser ordenado? pues simplemente selecciono cualquier celda en la pestaña datos voy a ordenar y ahora me fijo que en esta tabla que me está indicando acá diga o tenga este chulito esto quiere decir que mis datos tienen encabezados vamos a quitar el chulo para ver qué ocurre quito el chulo, le doy a aceptar y por ejemplo voy a filtrar mis nombres de la A a la Z ¿qué pasa? que la palabra nombre me queda acá para evitar ese problema le voy a dar control z y vuelvo a ordenar parándome o situándome en cualquier celda le doy a ordenar y simplemente vuelvo a colocar el chulo donde dice mis datos tienen encabezados esto para que lo tengamos en cuenta bueno con esto acabamos nuestro tutorial de hoy nuestro episodio de ordenar no se olviden que en el próximo episodio vamos a ordenar de forma personalizada así que no se lo pueden perder y no se les olvide revisar el episodio anterior en el cual abarcamos la función suma y auto suma de nuevo muchas gracias a todos por estar pendientes por estar siguiendo el curso por estar acá viendo este capítulo y no se olviden de darle me gusta, de suscribirse y de comentar muchísimas gracias de nuevo y nos vemos pronto ¡Gracias por ver el video!